Las expectativas de la visita del canciller Murillo a China son todas. China se ha convertido en uno de los principales aliados comerciales y económicos de Colombia y el anuncio que hizo la semana pasada el vicecanciller Rojas de la suscripción del acuerdo del marco de la seda es una oportunidad de oro para Colombia en estos momentos donde estamos desarrollando temas de infraestructura, temas digitales y temas de agro como una de las apuestas del presidente Petro hacia el mundo y hacia la región. Frente al acuerdo de innovación y tecnología que se suscribió entre el ministerio de las TIC y el ministerio respectivo en China existe una potencialidad enorme para Colombia. La brecha digital en Colombia es de cerca del 65% de los habitantes que están conectados y China cuenta con las últimas tecnologías en temas de fibra óptica, 5G, 6G, ciberseguridad e inteligencia artificial. Entonces es una apuesta que el gobierno colombiano debe implementar a la mayor brevedad para poder traer los beneficios que China ya le exporta al mundo a Colombia donde la inteligencia artificial es una de las banderas del gobierno del presidente Petro y del ministro Mauricio Liscano. ¡Gracias!